Yo soy San Vicente Ferrer Yo tengo una nevera en casa, ¿usted qué opina? Ay no, a mí que me den la casita, la nevera la puede rifar entre el público Y otros no hacen de electrodomésticos, rifó una moto ¿Y sabe quién se ganó la moto? Un ciego, un gago y un mudo Y dice el ciego, yo la manejo Y el gago, us, us, ¿usted no ve? El mudo si no dijo nada, el mudo quedó callao Entonces dice el ciego, es que yo puse la plata y el que pone la plata pone en las condiciones Y el ciego, y el gago, us, us, ¿usted no ve? Vos está detrás de mí, avisándome por dónde vamos Se montaron los tres en la moto El ciego manejando, el gago detrás de él, avisándole por dónde iban Y en la parrilla montaron a Jaime, el mudo se llamaba Jaime Y arranca el ciego y el gago detrás de él, va, 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 va Voy muy rápido, ¿no? Bájese de la seda, bájese de la seda O sea, adelante por aquí es que, bo, bo, bo No me diga, ¿cómo se está aprendiendo? No, pues voltea a la derecha, derecha Voltea a la derecha, cuando por abajo delante el gago quisque pi, 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 pito, pito, no Pi, piso a uno, piso a uno Más adelante el gago por aquí es que, po, 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 po En la moto nada más cagares, pero yo paro No, po, po, póngasela toda a autopista Y se la pone toda el ciego y el gago allá Ja, 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 no tengo respuesta de mí, no, ja, 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 Jaime se cayó Bueno, ahorita hay muchos regalos para rifar ahora Bueno, les voy a contar una, oiga, sí, sí Les voy a contar, porque yo pensaba cantar, pero Galleta ya cantó, ya les cantaron Además yo no estoy de acuerdo con muchas canciones Muchos temas de canciones Por ejemplo esa canción que dice Que seas un buen soldado Cuando salgas del cuartel Cuando salgas ya pa' que es cierto Lo netamos allá Entonces en estos días Entonces son muy de malas cuando canto En estos días venía por la calle cantando La sirena viene Yo cantando La sirena viene Y me atropelló una ambulancia Me compré un disco de pista Y ahí decía claramente Para cantar como Vicente Fernández Pero como que era pirata Porque la voz me salía como la de Juan Gaurier Y es que yo admiro mucho a Vicente Fernández De los poquitos cantantes Que no salen esos videos Con caballos prestados Fincas prestadas Tiene mucha plata, mucho ganado Tiene tanta plata que todo el ganado De ese señor es forrado en cuero Yo lo único que tengo son los cachos Porque si de malas en el amor En todo Desde pequeñito En esto ya me puse a jugar Es Camino Secreto Jugamos un poco de gente Y el día del descubrimiento Es que nadie me tenía a mí Y ahora con la tecnología En estos días un hijo me afilió al Facebook Pues no me ha llegado un peso Porque estaba afiliado Pero yo no he podido escribir El muro me salió con una humedad De malas en el matrimonio Es más, yo no me pensaba casar Y menos con la señora que me tocó A ver, ya no es que sea fea Y no que tiene una falla geológica en la cara Entonces cuando estábamos del obvio Y me fui a hacer la visita ¿Se acuerdan? Cuando uno no hacía la visita Es que martes y jueves Porque como el que me harcóles y viernes Le tocaba otro huevón ahí Van a la mujer y el hombre Yo se lo voy a decir Pero ya por padre esto Creo que va a terminar Ya nos vamos a salir Ya vamos a terminar Pero a ver la última bulla Y que empiecen a gritar A ver, una mola al barras Eso yo lo quiero ver Una voz al campesino De San Vicente Ferrer A ver, las palmas arriba Y para que más que rematar la noche Con una arca esta que puso a los San Vicentinos A azotar baldosa O mejor, azotar pavimento Quiero ser feliz ¡Y ahora sí! ¡Vaya buena! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Oh! Muchas gracias